Música Danos tu impresión y balance de lo que fue la jornada de hoy con el E22 de Lotus Fórmula 1 Bueno, todo arrancó bastante bien en la mañana, logramos hacer alrededor de las 30, 35 vueltas tratando de seguir y cumplir un plan que se había estimado en los días pasados y pues se han presentado algunos problemas en la parte de Renault con el motor y eso nos ha obligado a suspender las pruebas de la tarde y bueno, estamos trabajando muy duro toda la parte técnica del equipo y los ingenieros para solventar el problema que se presentó hoy nos hemos podido lograr culminar y cumplir con el programa que teníamos contado pero bueno, estamos tratando en este momento de transformar la planificación de pruebas cuando el día de mañana para tratar de hacer el mayor número de vueltas posible cuando digo mayor número de vueltas posible es porque al carro le hacen falta algunas vueltas que no se han conseguido en estas pruebas antes de irnos a la primera carrera así que hay mucho trabajo aún por delante quedan tres días más de pruebas mañana voy a estar yo en el carro y los últimos dos días van a estar en Rojan así que esperemos que en estos tres días se pueda trabajar de la mejor manera Renault pueda conseguir soluciones a los problemas que se han presentado y bueno, para eso son las pruebas, para que salgan los problemas para resolver los inconvenientes y estamos acá trabajando de la mejor manera posible en equipo, unidos y esperando salir a la pista nuevamente Ahí te quería abordar precisamente porque conocemos y Lotus ha demostrado su inmediata capacidad de respuesta para solucionar problemas así como también los representantes de Renault de los motores Renault que tienen un reto inmenso en esta temporada no solamente con Lotus sino al resto de los equipos a quienes le proveen los propulsores tal vez pudiera lucir muy prematuro pero es un problema grave, es un problema leve o como tú decías antes forma precisamente parte de las pruebas donde exploran escenarios, donde es prácticamente normal que se presenten algunas fallas ¿Cómo pudieras describir hasta ahora el problema que se presentó esta mañana? Mira, por ahora creo que hay un cambio en el reglamento muy profundo de mucha tecnología yo creo que los motores, la unidad de potencia porque ya no es solamente un motor a gasolina sino que también tenemos un motor eléctrico un motor a gasolina turbo y ese turbo también está conectado a una parte de recuperación de energía así que es que todo esto trabaje simultáneamente y eso es lo que ha dado un poco de problemas acá es un poco más de problemas de software lo cual eso nos alenta un poco más a seguir trabajando también se han presentado algunos otros problemas muy simples de resolver de hecho lo hemos resuelto acá en la pista y bueno, tanto en la fábrica de motores en Francia en Renault como los técnicos que están acá con nosotros en la pista están trabajando día y noche para resolver cada uno de los problemas son problemas que tomarán un poco de tiempo cada día cada vez que se sale a la pista se nota un progreso pero no han sido suficientes para solventar cada uno de los problemas que se han venido presentando y bueno, no solamente somos nosotros como lo nombraste anteriormente son otros tres equipos que están utilizando el motor Renault que han sufrido problemas similares o quizás los mismos problemas y que bueno, nos han apartado de cumplir un programa de pruebas y nos han comprometido algunos kilómetros que son vitales para el carro en una pretemporada seguramente tenemos que trabajar de otra manera por eso lo dije que estamos tratando de cambiar el plan de ataque para solventar primero los problemas de fiabilidad que se han presentado son problemas pequeños pero nos hacen perder muchísimo tiempo un ejemplo ha sido el día de hoy medio día que se nos ha escapado de las manos y pues otro de ellos es el tiempo de reacción que podamos tener cuando el carro no está en pista sino cuando está en el garaje desarmado porque todavía estamos conociendo cada uno de los elementos que conforman el carro no sabemos cómo trabaja el carro en su totalidad y bueno, estamos descubriendo cosas nuevas desde el punto de vista de manejo un Lotus que se siente bastante bien aún no hemos trabajado mucho en lo que es la puerta a punto gracias a algunos obstáculos que se han presentado en pista pero creo que tenemos una base que se puede mejorar muchísimo y que está perfecta para para comenzar a trabajar bien pastor muchas gracias el mayor de los éxitos estamos seguros que mañana encontrarán otros escenarios y seguirán evolucionando con el E22 para dar las satisfacciones tanto a Venezuela como a todo el mundo de habla hispana un gran abrazo desde Venezuela claro que sí saludos a toda Venezuela desde Vareja